No sé ni lo que ha salido, vale Me cago en la p*** Es que no lo entiendo ¿Qué he hecho yo en esta vida para que me sal... Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Como estaréis viendo, yo que sé, por el título digo yo En Clash Royale pusieron misiones, ¿no? Quitaron los cofres gratis y pusieron las misiones estas Pues a mí me salió la siguiente misión Porque se supone que la primera misión que te toca es de un cofre de oro Pues la siguiente misión que me tocó fue de un cofre super mágico Y bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es conseguir ese cofre super mágico Tengo también otro cofre mágico guardado para abrirlo también y demás Y nada, así que este vídeo va a consistir en eso Y ya es lo que me sale Porque vamos, es un cofre super mágico de arena 11 Y yo creo que puede salir mi legendaria, vamos, debería Pero bueno, antes de empezar voy a saludar a la gente que dije que iba a saludar Hizo una publicación en Facebook Y voy a saludar a 10 personas Porque si tengo que saludar a todos los que comentan y demás El vídeo se va... Es que no sé, no podía saludar a todos Entonces voy a saludar de 10 en 10 En el próximo vídeo saludaré a otras personas Así que si no me tiene agregado en Facebook o algo Y quiere agregarme Te voy a dejar en la descripción como puede agregar mi demás Y ya en el próximo vídeo que vais a hacer Haré una publicación y diré Tenéis que comentar aquí si queréis que os salude Así que bueno, voy a saludar a las... 10 personas que tocan en este vídeo Así que voy a buscarlas por aquí A ver... Vale, pues vamos a empezar a hacer los saludos Y voy a saludar a 10 personas Así que un saludo para Onida Morales Otro para Alex Fri Díaz Otro para Kevin Alcaraz Otro para Brian García Otro para Daniel Olvera Otro para Dan Soto Otro para Matías Condori Otro para Donato Rayo Otro para Cristian Contreras Tapia Otro para Juan Carp Juan Parcasco Y... Otro para Juan Esteban Hoyos Rojas Así que esos son esos 10 de este vídeo Dije que los 10 primeros que comentaran Los iba a saludar Y nada, en el próximo vídeo ya haré una publicación en Facebook Si estáis atentos y tal Y diré que los 10 primeros que comenten en esa publicación Los saludaré Lógicamente tendrán que ser diferentes a estos Porque no voy a saludar siempre a los mismos Pero bueno Dicho esto Vamos a empezar con el vídeo Vale, pues ya estamos en mi cuenta de Clash Royale Y como podéis ver aquí Os lo voy a enseñar Vale, cofre super mágico 435 de 500 O sea, me faltan ahora mismo Solo 15 puntos de misión Para poder conseguir cofre super mágico Vale Y tengo aquí esta misión Que he jugado 2 o 3 partidas esta mañana ya Y la tengo ya en 60 o 80 O sea, es tirar tropas Así que yo creo que en la próxima partida Si no, en las dos siguientes Ya tendré una misión conseguida Y poder abrir el cofre super mágico Vale Voy a poner aquí el cofre de plata Y también tengo el cofre de corona Y el cofre mágico Para poder abrirlo ahora Así que Vamos Sin problemas Vale Así que bueno No voy a alargar mucho más el vídeo Pero es que sale una gente No digo que vaya a ganar las partidas Sí o sí Porque es que me sale Que a la gente En serio Chetadísimo No sé Por ejemplo Podéis mirar aquí Yo que sé Todo al máximo Menos las legendarias Y además Sale gente que Es muy difícil ganarle Pero bueno Voy a empezar ahora mismo Con la primera partida Y ya Bueno Si consigo ya Tirar 20 tropas En esta partida Bien Abrimos el cofre Abrimos el cofre mágico Abrimos el cofre de corona Y se acabó Bueno Se acabó Sí Se acabó Y si no Voy a jugar otra partida Y ya está Vale Así que vamos a ver Lo que sale Y empezar con la primera partida Ya porque Total Sí Mira Bueno Esto no lo voy a repetir Vamos ni de coña Así que venga Voy a empezar con la primera partida A ver lo que me sale Malo que Estoy probando una cámara nueva Y No sé cómo va a salir la cosa Bueno Cámara nueva Hay más cámara Pero en vez de usar la delantera Que usaba Es la trasera Así que No sé cómo irá Bueno Vamos a empezar No quiero perder tampoco Pero es que no ves Montapuerco al once Vale Eso debería defenderlo así Y ahora que tengo el caballero Voy a intentar atacar yo por aquí Con el montapuerco Pero es que Vale Una bola de fuego hay Vale El mago eléctrico Lo quito en medio Y eso me quito el horno Vale Vale Bien Bien En principio bien Si me tiras algo más así El zap No Ahí el zap No hace falta Porque vamos Lo que se voy a tirar aquí Es una mosquetera Si me tiras una bola de fuego Pues tampoco pasa nada Voy a tirar esto aquí también Lo tira mal eh Pero bueno Lo que importa Es esto Vale bien 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 Vale bien Lo he hecho bien porque el minero Vale minero al 4 Sabes Es que mira Es que me sale cada gente Vamos No va fuerte ni nada En fin Yo creo que ahora Se me puede venir un buen ataque Lo tira mal el montapuerco Pero No debe de tener mucho elixir él eh Que va no No tiene elixir eh Esto es torre Vale Aparte También Estaba en 4.900 copas Pero es que me empezaron a salir Una gente súper chetada Y no podía hacer nada Es que Vamos Bajé Pero vamos No podía hacer yo nada Y esto Debería de ir a por la torre central eh Debería Porque tengo su torre Así Súper bajada A ver si me tiran Los bárbaros ahí Nah No me los tira Lo que si me los va a tirar Va a ser si tiro aquí Esto Si tiro aquí Esto Nah Voy a dejar que de su montapuerco Me da igual Lo defiendo así Esto es una bola de fuego Ah Que de su montapuerco si quiere Mientras que yo le haga daño a su torre Me vale Si acaso voy a ver si puedo salvo No nada Salvo Da igual Veremos a ver si no la he liado ahora Pero Veremos a ver si no la he liado Vale Tengo su torre muy tocada Si consigo engañarle un poco Eso así Mira se lo voy a defender así Y se acabó Vale Como van a estar los bárbaros Eso iba a decir Intentaría por la torre central eh Vale La estoy liando La estoy liando demasiado eh La podría haber ganado Y al final la voy a liar Ya verás Ya verás tú La gracia Vale Joder La voy a perder al final Y mira Y la tenía ganada Es que Me da Me da por cagarla Cuando Uff Voy a intentar hacer algo Para salvarla Pero Lo veo difícil eh Es que me gale Uff Me esbirro ese al once Nada tío Joder Que puta rabia La podría haber ganado Es que Me da por cagarla siempre Soy gilipollas En serio 80 Bueno da igual Mira Al menos así No tengo que arriesgarme En perder más copas En fin Buah Es que la podría haber ganado Es que Que tonto En serio Que tonto Es que la podría haber ganado No sé por qué Hago esas cosas Aún así Mira El tío Lo tenía casi todo al máximo Menos las legendarias Lo tenía todo al máximo El tío Joder Me da rabia Verdad partidas así Pero es que No sé por qué No sé qué pensará Mi cabeza Cuando estoy así Lo veo tan fácil Y la cago En fin Vamos a abrir ya los cofres Abro el cofre de corona Pero que rabia En serio Es que no sabéis Lo que me jode Porque lo que cuesta Es subir a 4.900 copas En fin Da igual Ahí tengo la infierno Vale Pues nada Vale Voy a abrir primero el mágico Porque lógicamente Tengo aquí el super mágico No voy a recoger primero la recompensa Como ahora tengo que abrirlo Bueno Un golem Ahora esto de aquí se queda así Y ahí Bueno Voy a hacer la captura Un momento Ahí Vale Pues voy a abrir ahora El cofre mágico Y ya está Me pueden salir dos legendarias Vamos O sea Si me sale una legendaria En el cofre mágico Me sale después otra En el cofre super mágico Pues mira Ya perfecto Pero no Ya empieza mal el vídeo Así que yo creo que no va a salir nada Y ya está Pero bueno Que pase lo que te va a pasar Así que venga Vamos a abrir el cofre mágico Vale 1.200 5 espíritus Tienen que salir unas 70 Comunes o así Vale 15 3 Especiales son 20 Todas las comunes Un puto tornado Un puto tornado En serio No sale legendaria 22 mini pegas Vale Eso sí Me parece bien Y ya 3 furias Vamos Las mejores épicas De todo el juego Hoy no es mi día En serio Hoy no es mi día No sé No sé qué estoy haciendo Con mi vida Pero Hoy no es mi día O sea Tengo mala suerte Ahora va Buah Venga va Vamos a abrir el cofre Super mágico Me gustaría que me salieran Momento Quiero mirar un momento Las legendarias que tengo Por saber si me interesa Que me salga alguna Mago de hielo No ¿Cuál puedo subir? Que sea el 3 Sabueso no Por favor Sabueso no Ya sabéis que Los que estáis en el canal Mucho tiempo Sabueso no De verdad En serio Por favor Sabueso no Vale Pues me gustaría Mago de hielo Tronco Mago de hielo Tronco Dragón infernal Tampoco Mago de hielo Tronco En el caso de que me salga No digo que me van a salir Tampoco 100% segura Pero hay mucha probabilidad Así que bueno Voy a abrir ya el cofre Super mágico Ya es lo que sale Vale 6600 de oro Tengo ya 50.000 Vale bien 83 bombarderos Eran 500 y pico Comunes 183 Por ahora 100 400 Tal Todas las comunes Vale 62 especiales Faltan Otras 70 y pico Especiales Las épicas 86 especiales Vale Si me salen todas las épicas Ahora Hay legendaria Ahora pero no se que épica quiero Bueno mientras que no sea una basura Vale legendaria Pero porque me salen 25 príncipes Tío No los uso Los tengo a nivel 3 90 de 10 En fin Bueno Queríamos Mago de hielo Mago de hielo Y colero la otra Y el tronco creo Si Mago de hielo y tronco Menos sabueso Y dragón infernal Mira es que Si me salen chispitas Vale Lo acepto Pero Menos el dragón infernal Y el sabueso Por favor En fin Y hacerle Captura esto también Por si acaso Vale Vale lo dicho Menos el dragón infernal Y sabueso Lo que sea Por favor Es que lo que sea Es que lo que sea No En fin Vea No lo quiero ni ver 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 No sé ni lo que ha salido Vale Me cago en la p*** Es que No lo entiendo Que he hecho yo En esta vida Para que me salga un p*** Sabueso Es que no lo entiendo Que cojones Es que Es la legendaria Que más odio No odio chispitas No El sabueso El sabueso Madre mía Pero que Por qué Por qué Madre mía Increíble Joder Joder Es que Los que lleváis tiempo En el canal Lo sabéis Sabéis que El sabueso Para mí Y lo puedo subir El 3 encima Es que Que rabia Que rabia Es que Un cofre de oro En fin Pues Que voy a decir Ya man Que esto es el vídeo Y si os ha gustado Pues nada Darle like Compartirlo Y demás Si me vuelve a salir Un cofre Digo yo Que me podrá salir Un cofre legendario También aquí En las misiones Así que Cuando me salga Un cofre legendario O algo así Haré otro vídeo Igual Y Nada Lo dicho Los que me quieran agregar En Facebook Van a tener en la descripción Cómo agregar mi demás Para que cuando quieran Que los salude Pues van a tener ahí Comentar la publicación Que ponga Y ya los saludo Y nada Pues eso Que si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartirlo Y nada Que yo me alegro Y ya está En fin Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Hasta luego